¿Qué tal? Esto es No Comed y en esta ocasión quiero hablar de América Latina en la globalización. La consideración inicial en un mundo globalizado es el hecho de que se comparten vías de comunicación, como la Internet, con la cual se tiene acceso a todo tipo de información sobre avances en tecnología, economía y política. La distancia entre una sociedad subdesarrollada y una desarrollada. La globalización ha contribuido a la mejora del nivel de vida de muchas personas y a la obtención de conocimientos que antes parecían inalcanzables. Lo negativo viene con las diferencias económicas, puesto que el número de pobres ha aumentado de forma dramática a escala global, mientras que los ricos lo son cada vez más. Las políticas mal encaminadas han provocado que en sitios de África se precipite la miseria, mientras que las élites continúan en la opulencia. En Asia y América Latina la situación es similar. Desde el siglo XIX se hablaba de modernización en política porque la revolución industrial había propiciado modificaciones en el proceso productivo de países europeos. La prosperidad se asomaba, aunque con expectativas cortas, ya que su principal obstáculo fue el modelo de crecimiento dependiente de capital extranjero y la economía mundial, era excluyente social, política y económicamente. Las relaciones sociales se veían afectadas por estos cambios tan vertiginosos, siendo el punto donde el proceso modernizador se veía estancado. La presencia de intermediarios como el cacique, tan común en América Latina, el cual servía como puente entre el Estado moderno y la sociedad tradicional, era un elemento que mostraba una institucionalidad distorsionada y ambigua, afectando a la sociedad en conjunto. Era el tiempo del liberalismo, una práctica que reducía la intervención gubernamental en la economía para darle mayor fluidez al mercado y al mismo tiempo garantizar la fluidez de la inversión extranjera, abriendo puertas y otorgando concesiones de explotación en áreas en las que el gobierno local no podía o no contaba con recursos para atenderles. El ejemplo más claro de esto es la minería. Los países ricos cierran su mercado a los pobres para que puedan exportar materia prima o productos agrícolas, mientras que insisten en que los países en vías de desarrollo retienen sus subsidios a sus productos manufacturados. Con esta política, las naciones precapitalistas quedan en desventaja respecto a los poderosos y se ven obligados a jugar bajo las reglas de los segundos. Más información en Joseph Stiglitz, El malestar en la globalización, publicado por Taurus en 2002, y Sergio Cabrera Morales, Política Económica y Financiamiento al Desarrollo, Las bases del financiamiento de la industrialización, publicado en 2006. Muchas gracias y hasta pronto.